Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y uno de los hijos del ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo Guzmán, en una operación realizada antes del amanecer el jueves que desencadenó tiroteos y bloqueos de carreteras en todo el oeste del estado. El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que el personal del Ejército y la Guardia Nacional capturaron a un hijo del Chapo. Ovidio Guzmán no había sido uno de los hijos más conocidos del Chapo hasta una operación abortada para capturarlo hace tres años. Ese intento desencadenó de manera similar la violencia en Culiacán que finalmente llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ordenar al Ejército que lo dejara ahí. López Obrador puso toda su fe en los militares, disolviendo la Policía Federal y creando la Guardia Nacional bajo mando militar. La captura fue el resultado de seis meses de reconocimiento y vigilancia en el territorio del cartel y luego una acción rápida el jueves, dijo Sandoval. Las tropas de la Guardia Nacional detectaron camionetas, algunas con blindaje casero e inmediatamente se coordinaron con el Ejército mientras establecían un perímetro alrededor de los vehículos sospechosos y obligaban a los ocupantes a salir para ser registrados. Las fuerzas de seguridad luego fueron atacadas, pero lograron controlar la situación e identificar a Guzmán entre los presentes y en posesión de armas de fuego. Los miembros del cartel establecieron 19 bloqueos de carreteras, incluso en el aeropuerto de Culiacán y fuera de la base militar local, así como en todos los puntos de acceso a la ciudad de Culiacán, dijo Sandoval. Pero la Fuerza Aérea pudo llevar a Guzmán a la Ciudad de México, a pesar de sus esfuerzos, y fue llevado a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General. Sandoval dijo que Guzmán era líder de una fracción de Sinaloa a la que llamó Los Menores, o Los Juniors, a quienes también se les conoce como Los Chapitos, por los hijos de El Chapo. Otros pequeños chapos incluyen a dos de sus hermanos, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, quienes se cree que dirigieron operaciones del cartel junto con Ismael Elmayo Zambada. Los chapitos han estado tomando un mayor control en el cartel porque Zambada está mal de salud y aislado en las montañas, dijo Vigil. Los presuntos miembros del cartel respondieron a la operación del jueves robando autos a los residentes de Culiacán e incendiando vehículos en el bastión del cartel. Las autoridades locales y estatales advirtieron a todos que se quedaran adentro. Dichos intentos de crear el caos a menudo surgen en respuesta a los arrestos de figuras importantes del cartel en México.